A todas y todos les damos la bienvenida a este interesante webinar que tenemos el día de hoy. Para presentar primero vamos a partir con lo que es MPB Solar Reference y Asesor. Para ello les voy a dar primero la palabra a nuestra directora de Asuntos Corporativos, Marcela Punti. Adelante Marcela. Hola, buenas tardes a todos, a los que están aquí en Chile, en Latinoamérica y en España. Un gusto tenerlos. Luis, encantadísimo de recibirte en Asesor y poder compartir tus experiencias. Carlos Joaquín, aquí encantado de haberte conocido, de haber contactado y poder haber traído a este crack. Este crack lo digo así porque así se refirieron de él en España varias personas que me escribieron, felicitando por la iniciativa de haber traído a Luis a un conversatorio de Asesor. Así que quiero hacer una pequeña reseña, si me permite compartir pantalla, Felipe, de lo que es Asesor. Especialmente para la gente que está afuera, que no nos conoce mucho, entonces... Y mostrarles un poquito en qué estamos en Chile, ¿no? También será un poquito más interesante ver esto. Veo que aquí... No está en pantalla completa. Vamos, vámoslo. No logro poner pantalla completa. Acesor es una asociación chilena de energía solar. Estamos en Chile hace 17 años. Actualmente son más de 160 socios que tenemos. Y bueno, nos trabajamos en todo lo que es la industria de la energía solar. Y esto es sistemas solares térmicos, sistemas fotovoltaicos, toda la cadena de valor en relación a la energía solar. Y estamos trabajando constantemente para poder tener las normas, los reglamentos, las leyes necesarias para poder desarrollar esta tecnología que desde Asesor vemos tan democrática, tan funcional, tan ecológica, y que finalmente se beneficie en todas las personas, desde las personas de sus casas hasta las empresas, y también una producción a gran escala de energías limpias en Chile, que además tenemos la radiación solar más alta del mundo en el nuestro norte. Pero esta radiación también es una característica de todo Chile continental. Lo que pasa es que lo que tenemos en el norte es extraordinario. Pero yo siempre cuento, aprovechando que están nuestros amigos de España, que tenemos una ciudad en el sur de Chile que se llama Temuco, que está bastante al sur, que tiene la radiación de Sevilla. Y por lo que entendemos, Sevilla es la ciudad con mayor radiación de Europa. Así que es todo Chile, que tenemos este tremendo recurso energético a disposición de todos. Así que les muestro también, aprovecho para mostrarles un poquito cómo está la evolución en Chile. Como pueden ver, en los últimos años, sobre todo a partir del 2015, 2014, se empezó a desarrollar fuertemente la energía solar, principalmente la energía fotovoltaica, rápidamente cómo está dividido el mercado de la energía fotovoltaica en Chile. Tenemos plantas netbilling, acá no tenemos netmetring, tenemos netbilling. Actualmente hasta 300 kilos instalados. Estamos próximos a tener una ley que lo amplía a 500 kilowatts. Después tenemos plantas PMGD, que son plantas de generación, o sea, se conectan a la red de distribución, son hasta 9 megawatts de inyección. Y después tenemos gran escala, que son plantas sobre 9 megawatts, y finalmente se conectan a la red de transmisión. Esto es como estamos actualmente en Chile. Pueden ver cómo se ha ido desarrollando la energía solar. Pueden ver en color celeste la gran escala. Pueden ver el 2023. Y también los PMGD en color naranja, cada día siendo un área muy importante de desarrollo e inversión en Chile. Sobre todo porque los PMGD tienen algo especial, porque en el fondo tienen una especie de PPA con la distribuidora, que les da acceso a un precio estabilizado. Y como pueden ver, el netbilling, que se ha desarrollado muy poquito en Chile en los últimos años, pero ya tenemos alrededor de 200 megawatts instalados, y esperamos que esto siga creciendo. Un poquito la distribución geográfica, como pueden ver, es al norte, donde tenemos las grandes plantas solares en Chile. Sobre todo el sector de Atacama, Antofagasta. También podemos ver aquí algo sobre lo que tenemos en Netbilling, 200 megawatts instalados. Está la distribución en Chile. Pueden ver que en la región metropolitana, donde tenemos, que es la zona donde estamos nosotros en Santiago, es la zona con mayor número de instalaciones. Este gráfico también es interesante, que en el fondo es el rango de potencia. Pueden ver que tenemos proyectos de 0 a 10 kilos. Aquí tenemos proyectos de 10 a 50 kilowatts. Pero principalmente, lo que más se ha desarrollado son proyectos entre 200 y 300 kilowatts. Así que esto, para que se hagan una idea en relación a el netbilling, o la generación distribuida a pequeña escala de autoconsumo, con inyección. Y paso rápidamente, porque quiero escuchar a Luis. Y dejo este gráfico, que me parece muy interesante, porque podemos ver cómo la generación distribuida está en comparación de Chile con otros países en el mundo, como las instalaciones pequeñas de 0 a 10 kilos, de 10 a 1 mega, son sumamente pocas en Chile, en relación a cómo es en Australia, cómo es en Alemania y cómo es en el resto del mundo. Por lo tanto, aquí tenemos un tremendo desafío, que es el autoconsumo. Y tenemos un mercado muy grande, porque las tarifas en Chile son sumamente altas. No tienen, por donde no se ve, no se vislumbra que en los próximos 10 años hayan bajas las tarifas eléctricas. Por lo tanto, hay un mercado muy interesante. Más de 18 millones de usuarios que podrían en el fondo optar a un sistema de autogeneración, ya sea en su casa o en su empresa. Bueno, y ahí dejo mis datos rápidos, por si alguien necesita información de ASESOL, esté interesado en conocer más sobre el gremio, sobre nuestras actividades, sobre nuestro trabajo. Dejo ahí una planta que hizo uno de nuestros socios, Solarity, hace poco tiempo inaugurada en la sexta región. Un interesante proyecto, ya que es una planta flotante. Así que, bueno, ya tenemos varias en Chile, pero esta es la más grande que hemos construido. Así que estamos muy orgullosos del desarrollo de la energía solar en Chile, pero creemos que se puede y falta muchísimo más. Dejo eso entonces hasta ahora y vamos con nuestro invitado del día de hoy. Bueno, tenemos a Luis Candela, que es el CEO de MPB Solar Reference. Él es ingeniero fotovoltaico y emprendedor. Me encanta eso, que sea emprendedor, porque una de las características en ASESOL es que hay muchas empresas emprendedoras que hemos visto crecer a través de los años. Fotovoltaico es su especialidad. En los últimos años se ha dado a conocer por el público general, gracias a la creación de una formación de energía fotovoltaica muy poco convencional, calificada por la prensa como disruptiva. Tremendamente útiles y funcionales sus enseñanzas a través de diferentes redes sociales, etc. Yo hace mucho tiempo lo sigo a Luis y doy fe de eso. También por sus características personales, siempre ha sobresalido. Escribe un correo diario con una reflexión fotovoltaica. Todos los días él trabaja haciendo reflexiones en torno al área solar, dando un aporte muy positivo no solamente en España, sino al resto del mundo y especialmente en Latinoamérica. Así que bueno, dejo con ustedes a Luis. Encantadísimo recibirte en ASESOL y poder compartir experiencias. Puedes presentar pantalla. Muchas gracias, Marcela. Gracias, Felipe. Gracias a ASESOL. La verdad es que estáis haciendo un trabajo, ASESOL hace un trabajo increíble hasta el punto de que hace unas semanas buscando información sobre cómo está el tema de la legislación en Chile, en referencia a la energía solar fotovoltaica, me metí en la Comisión Nacional de la Energía, que es lo normal. Casi todos los países de Latinoamérica tienen su Comisión Nacional de Energía. Y era bastante complicado para alguien que no está en Chile entender qué está pasando allí. Me metí en ASESOL. Oye, todo clarísimo. La normativa que existe, plan, 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 plan. O sea, fue un placer. Así que enhorabuena por lo que hacéis por el sector solar y en particular el sector fotovoltaico allí en Chile. Gracias a Carlos también que está aquí, que ha sido el que me ha engañado, el que me ha convencido también para estar aquí, que es un placer, por supuesto. Y a todos los que están por aquí, bueno, porque son fechas complicadas, viernes y en especial en España viernes por la tarde. Y veo aquí nombres y caras conocidas. Vale. Vamos a hablar de las etapas de desarrollo de los mercados fotovoltaicos en España y Latinoamérica. Esto es súper importante tanto para inversionistas como emprendedores, como gente que quiere trabajar por cuenta ajena en el sector fotovoltaico, tanto en un país como en países ajenos. Voy a desgranarlo poquito a poco, pero yo creo que van a entender, perdonen si de repente se me va el acento español, el vais, a, vais, se me mezcla, ¿de acuerdo? Pero bueno, me entienden. Vamos a entrar en detalle en esto y además con la introducción que ha hecho Marcela de cómo está en especial el tema de netbilling en Chile, van a entenderlo bien. Bueno, hay dos verdades inmutables hay que se me va. Hay dos verdades inmutables en fotovoltaica que son dolorosamente dolorosas. Dos verdades inmutables en fotovoltaica que son dolorosamente dolorosas. La primera es que la mayoría de las instalaciones fotovoltaicas que existen se diseñan por ingenieros que no saben interpretar curvas IV. Eso es como decir que los coches, los ingenieros que diseñan coches no saben las leyes de la termodinámica. Básicamente eso. Eso es una realidad inmutable. O sea, es triste. Nadie se imagina un ingeniero de coches que no sepa, que no entienda las leyes de la termodinámica. Bueno, pues en fotovoltaica la mayoría de las instalaciones fotovoltaicas en autoconsumo están diseñadas por gente que no entiende qué es una curva IV. ¿De acuerdo? No espero que ustedes entiendan ahora que es una curva IV pero esto es una realidad y a algunos les duele. Por eso digo que son verdades dolorosamente dolorosas. Y la otra y esto también duele mucho pero es una verdad que la fotovoltaica existe porque da dinero. No por conciencia medioambiental. La conciencia medioambiental es algo secundario que nos ayuda a dormir tranquilos. Pero si la fotovoltaica no diera dinero si no generara ahorros si no generara ingresos no existiría. ¿Por qué les cuento esto? Porque es lo primero que ustedes deben entender para comprender cómo funciona la fotovoltaica. Para comprender cómo son las etapas de desarrollo de los mercados. Detrás de todo lo que hay principalmente es dinero. Y ahora lo vamos a ver. El ejemplo más tonto para que todo el mundo lo entienda es si a un usuario o sea un consumidor de energía eléctrica no le convencen los números no compra la instación fotovoltaica. Y seguro que esa persona está preocupada por el medioambiente pero no la quiere. Bien. Para hablar de las etapas de desarrollo de los mercados fotovoltaicos vamos a tratar varios puntos. Hay que considerar varios puntos. El primero es el análisis del entorno. Lo que nos rodea. Y el análisis del entorno depende de cuatro factores. ¿Qué se tienen que dar? Si estos cuatro factores no se dan el mercado es difícil que se desarrolle. Esto no me lo invento yo. Esto cualquier país cualquier mercado cualquier país que esté en fotovoltaica que esté particularmente en autoconsumo es muy fácil ver si se dan estos cuatro factores o en qué momento se han dado estos cuatro factores o qué factores de estos cuatro se dan. Y son cuatro que van de la mano. Puede que unos gusten más otros gusten menos unos sean más caros que otros pero cuatro van de la mano se tienen que dar el factor económico el factor político el factor tecnológico y el factor social medioambiental. Si no se dan estos cuatro factores el mercado no se desarrolla. Vamos a ver ahora qué es lo que pasa en Chile. Aquí hay mucho aquí además está Marcela y están Felipe que seguro que nos pueden después decir si vamos en la línea o no. Cuatro factores el factor económico qué es lo que hay que analizar para ver si se da el factor económico cuál es el coste del kilovatio hora y cuál es el acceso a la financiación. El coste del kilovatio hora es ¿me están pagando una buena prima por el kilovatio hora que yo genero? ¿o el kilovatio hora que yo pago en tarifa es lo suficientemente alto como para como para que tenga sentido ponerme una fotovoltaica para ahorrar? ¿vale? El coste del kilovatio hora es muy importante si el coste del kilovatio hora es muy bajito pues la fotovoltaica es difícil que entre porque ni genera muchos ingresos ni genera muchos errores ahorros. Y luego también es importante el acceso a la financiación casi todas las instalaciones fotovoltaicas sobre todo de cierto tamaño a nivel ya a nivel industrial se adquieren a través de una financiación ¿es fácil esa financiación? ¿es fácil el acceso a la financiación? Si no bueno pues eso hay que analizarlo si es fácil tendremos muchas oportunidades de que el mercado se desarrolle ¿que es complicada? Bueno pues lo tendremos más difícil El factor político factor político como digo todos los factores van de la mano pero el factor político es muy importante porque es digamos el que al final abre la puerta a que el mercado se pueda desarrollar factor político va de que a nivel gubernamental se adquieren compromisos o sea a nivel país se adquiere un compromiso o bien con otros países o bien con la o bien con la ciudadanía del país se adquieren compromisos se establece un marco legislativo que regule el funcionamiento de la fotovoltaica como se tiene que hacer esto y luego se desarrollan incentivos necesitamos incentivos luego veremos todos los incentivos pero necesitamos que a nivel político exista un compromiso se desarrolle un marco legislativo y se propongan incentivos a la inversión bueno pues habrá que analizar si este factor dentro del análisis del entorno también se cumple o no o en qué estado está por ejemplo en España España fue líder mundial de energías renovables por allá por el año 2006 2007 junto con Alemania y Japón había voluntad política pero de repente algo pasó en España a alguien se le cruzó un cable y dijo mira que no que aquí las enciernales las cortamos pues desde el 2007 2008 hasta el 2018 todo lo que existía en España eran trabas burocráticas entonces teníamos sol teníamos ¿se oye alguien por ahí? por ahí perdón teníamos sol teníamos o sea los factores económicos se daban social y medioambientalmente se necesitaba y se buscaba ahora veremos esto que es social y medioambientalmente pero a nivel político pues nada hasta que en el 2018 a nivel político dijeron venga va que ahora ya sí que sí y entonces se pudo desarrollar el autoconsumo pero el autoconsumo no existía y era por un tema político otros factores los factores tecnológicos tiene que existir la tecnología para tener las soluciones a nivel fotovoltaico de las situaciones que se den esto ya se da por sentado o sea ya a día de hoy a lo mejor hace 15 años pues había determinadas circunstancias que no podíamos solventar con la tecnología fotovoltaica al momento pero hoy en día ya existe de todo existen sistemas fotovoltaicos de conexión a red de aislada híbridos híbridos con backup inyección cero baterías baterías de litio vale entonces a nivel el factor tecnológico ya damos por supuesto que se da y el cuarto factor que tenemos que ver si se está dando sobre social medioambiental ¿qué es esto de social medioambiental? es si a nivel social la fotovoltaica se desea si la gente que la tiene que comprar está concienciada si la entiende por ejemplo yo siempre pongo he puesto el ejemplo de España de que se daba el factor económico se daba el factor tecnológico porque siempre se da se daba el factor social y medioambiental porque la gente lo quería lo necesitaba lo pedía se manifestaba pero no se daba el factor político porque a nivel político no se desarrollaba nada de esto pues conclusión autoconsumo bloqueado república dominicana que es otro país que conozco muy bien que es como mi segunda casa pues se daba el factor económico kilovatio era muy alto coste del kilovatio era muy alto acceso a financiación relativamente fácil el factor el factor tecnológico se daba el factor político se daba república dominicana fue el primer país si no me estoy equivocando de latinoamérica en sacar una ley de incentivos a las energías renovables en el 2007 y en el 2011 sacó un reglamento de medición neta o sea se daban tres factores pero el social medioambiental no se daba la gente no sabía lo que era la fotovoltaica no la entendían no sabían los incentivos que había entonces no se desarrollaba las primeras hordas de empresas que aparecieron por ahí con el tema de la fotovoltaica ya por el 2011 2012 entre los que yo me encontraba nos pasamos un par de años no vendiendo instalaciones fotovoltaicas sino educando a la gente o sea dándoles a conocer qué es esto de la fotovoltaica entonces los cuatro factores son súper importantes y van de la mano o sea no porque existe el político y el resto no el mercado se va a desarrollar no que se tienen que dar estos cuatro factores bien vamos a entrar un poquito más de lleno en qué es esto los aspectos políticos aunque no voy a tocarlos todos recordemos los cuatro factores se tienen que dar bueno pues tiene que haber compromisos qué es esto los compromisos bueno esto se me ha escapado porque ahora mismo ha sido el COP el último COP donde bueno pues ha sido un COP histórico como siempre todos los COP que hay todos los COP que hay siempre son históricos o sea siempre se llegan acuerdos espectaculares los países se comprometen absolutamente a todo luego nunca se cumple nada sí que se van yendo poquito a poco se van dando pasitos pero nunca se cumplen los compromisos adquiridos bueno pues hemos tenido ahora otro COP que ha sido el COP 28 y lo mismo oye acuerdos históricos y tal y cual está bien ¿por qué? porque los países por lo menos a nivel internacional se comprometen a eso obliga al político sí o sí a tomar iniciativa bueno pues estos compromisos son importantes el tema de incentivos la fotovoltaica es necesaria incentivarla sobre todo cuando es un tema incipiente por ejemplo en Chile la fotovoltaica no es un tema incipiente o sea a nivel utility scale Chile lleva un porrón de años y además yo conozco muchísimos españoles que son de la primera generación de españoles de energía fotovoltaica que donde trabajan o España y si estaban en Natan estaban sobre todo en Chile o sea porque fotovoltaicos en Chile llevan pues un montón de tiempo pero a nivel autoconsumo netbilling pues es que no lleva tanto tiempo es más cuesta mucho cuesta mucho que despegue lo hemos visto con los datos que además ha puesto Marcela que es que me vienen genial Marcela me has puesto la pelota botando o sea esto es genial bueno pues es importante incentivarlos porque pues para que arranque para que sea un motor que arranque para que coja inercia al final el gobierno pues tiene que ir esto ¿qué tipo de incentivos hay? bueno pues aquí en España por ejemplo el incentivo que gusta muchísimo que yo odio que me parece lamentable es el tema de la subvención no yo te subvenciono la subvención a mí me parece un sistema de incentivo muy injusto porque con mis impuestos se paga el capricho de un tercero a mí eso no me gusta los incentivos que a mí me gustan son más por ejemplo del tipo de oye si tú te pones una instalación fotovoltaica yo te reduzco la carga impositiva o alguna cosa de esas ¿vale? como por ejemplo el IVA el IVA que ahora mismo no lo sé exactamente pero no sé cómo cómo se llama el impuesto de valor añadido allí en Chile no sé si se llama IVA también que se llama IVA también perfecto bueno pues por ejemplo que a nivel autoconsumo que muchos de las personas que adquieren instalaciones fotovoltaicas en autoconsumo no son industrias sino que son padres o madres de familia que pagan el IVA que pagan el IVA con cada compra pues claro al final están pagando un tanto por ciento más del valor real de la de la de la instalación que es ese impuesto bueno pues oye vamos a exonerar el IVA no vamos a poner un IVA reducido no solamente para las para las personas no solamente para los particulares sino también para las industrias que inviertan en que adquieren una instalación fotovoltaica otro tipo de incentivos reducción de aranceles o eliminación de aranceles a la importación casi todo lo que lleva una instalación fotovoltaica está importado casi todo el panel y el inversor de seguro que está importado y la estructura en la mayoría de los países está importada cable eso es otra historia ¿vale? pero el panel el inversor y la estructura por lo general están importados oye pues vamos a meter o sea vamos a proponer reducir los aranceles o incluso eliminarlos a la importación vamos a eliminar incluso el IVA que tenemos que pagar cuando importamos y y además vamos a agilizar todo el trame buro todo todo el tema burocrático ¿de acuerdo? es decir vamos a poner facilidades bueno pues pues reduciendo aranceles y luego en temas de financiación que es muy importante porque ya os digo que si no hay dinero o no hay facilidades para adquirir instalaciones fotovoltaicas pues es complejo ¿por qué? porque la instalación fotovoltaica es algo cuyo rendimiento económico se ve en el largo plazo en el medio largo plazo es decir tú tienes que hacer una inversión inicial muy potente y con el tiempo vas viendo los resultados siempre y cuando la instalación fotovoltaica se mantenga bien funcionando que esa es otra historia bueno pues ¿cómo podemos hacer para que la gente que quiere invertir en una instalación fotovoltaica bueno pues no tenga que no tenga que hacer tanto esfuerzo pues bueno pues proponiendo mecanismos de una financiación más blanda intentar que las inversiones a través de una financiación en instalaciones fotovoltaicas no afecte al rating financiero de la empresa que eso también es muy importante no sé la gente aquí hasta qué punto yo no soy financiero ni mucho menos pero cuando una empresa solicita un crédito afecta su rating financiero de cara a solicitar otros créditos futuros entonces claro si una empresa tiene que solicitar necesita no sé me lo invento 200.000 dólares para una instalación fotovoltaica pues y afecta su rating financiero pues dice polines que estos 200.000 dólares para una instalación fotovoltaica prefiero pedirlos prefiero tenerlos disponibles para invertir en generar lo que a mí me da dinero que es aquello que fabrique aquello que venda lo que sea entonces vamos a intentar o que los países tienen que buscar la manera de que cuando el crédito vaya hacia un activo que es una instalación fotovoltaica bueno pues que no afecte al rating financiero amortizaciones largas o cortas según convenga normalmente esto es como cuando una empresa compra un vehículo una empresa compra un vehículo de 25.000 dólares o 30.000 dólares y eso no lo puede llevar a gasto eso por ley en función del país pues se tiene que amortizar en 5 años por ejemplo bueno pues a lo mejor a la empresa le interesa llevar esas amortizaciones más largas pues eso es un acuerdo eso depende un poco del país pues mira vamos a hacer que las instalaciones fotovoltaicas se amorticen en 30 años o eliminar esa esa amortización y que la empresa pueda llevar a gasto el primer año que hace la inversión por ejemplo y luego pues ayudas económicas internacionales y bancos esto también ayuda muchísimo a desarrollar la fotovoltaica bueno pues todo esto que estoy contando son cosas que ustedes tienen que analizar si está en su país aquí hay gente de Chile hay gente de España hay gente de otros países de Latinoamérica en qué situación estamos es muy importante para hacer negocio es muy importante para saber en qué momento estamos y luego en el tema en el marco legislativo bueno pues aquí he puesto que es la ley 21.118 que es la que vamos a decir que mira más hacia el net billing allí en Chile puesto esto como ejemplo porque estamos en un webinar organizado por Chile pero el marco legislativo es importante que desarrolle los aspectos técnicos de interconexión y de facturación técnicos interconexión y facturación muy importante técnicos que es oye cómo se tiene que hacer una instalación fotovoltaica para que sea segura y hago una parada dramática qué hacemos para que una instalación fotovoltaica sea segura aquí en España por ejemplo se están haciendo cientos de instalaciones fotovoltaicas y se están haciendo mal están saliendo volando ¿por qué? porque no existe un marco que regule cómo se tiene que hacer técnicamente una instalación fotovoltaica es un activo es una tecnología relativamente nueva cuyas leyes o sea cuyas las leyes españolas que existen de cara a temas eléctricos o a temas de construcción no están adaptadas entonces las instalaciones fotovoltaicas bailan en un vacío legal desde el punto de vista técnico ¿y qué pasa? salen volando y claro como aquí se trata de ahorrar y normalmente cuando se regula así cuesta más las cosas más dinero se trata de ahorrar bueno pues el resultado es que las instalaciones salen ardiendo las instalaciones tienen muchísimas incidencias el mantenimiento correctivo se incrementa salen volando salen volando paneles con el peligro que eso conlleva entonces el marco legislativo es importante a nivel técnico a nivel de interconexión oye ¿cómo tenemos que conectar una instalación fotovoltaica a la red? las instalaciones fotovoltaicas de autoconsumo son instalaciones interconectadas a la red pues ¿cómo tenemos que conectarlas? ¿qué mecanismos hay? ¿qué burocracia hay? leía el otro día que en Chile igual me equivoqué que me corrijan por favor pero una instalación de autoconsumo lleva legalizarla entre 3 y 6 meses ¿es posible? eso es una barbaridad que una instalación de 10 kilovatios que es una instalación de 5 megavatios entiendo porque eso tiene mucha afección pero una instalación de 10 kilovatios de 100 kilovatios de 200 kilovatios que eso hoy en día es poquito a lo mejor hace 10 años una instalación de 200 kilovatios como no había tantas hoy que estamos del orden de megavatios bueno pues leía que entre 3 y 6 meses ¿cómo es posible eso? porque el marco legislativo no está bien y eso frena frena la voluntad de los que tienen que comprar muchas veces invierto hoy y tengo que esperar 6 meses a ver que la instalación fotovoltaica la pueda poner en marcha eso frena y luego el marco legislativo también tiene que aplicar a cómo se facturan esos kilovatios hora en netbilling medición cómo funciona exactamente a cuánto te lo compenso si podemos vender si no podemos vender si simplemente todas esas cositas ¿de acuerdo? entonces tiene que haber ese marco legislativo tiene que tocar esos 3 puntos si no toca esos 3 puntos problemas tipos de facturación y aquí entramos esto yo creo que ya todos los que están aquí más o menos lo saben pero tenemos en el tema del autoconsumo hay 3 tipos de facturación ¿qué podemos hacer con esos kilovatios hora que nos sobran que no autoconsumimos directamente? si vemos un gráfico de lo que puede ser un consumo típico de cualquier industria que es la línea negra en un día vemos también la curva naranja o roja no sé cada uno lo ve de un color yo lo veo naranja y hay gente que lo ve rojo pues vemos la curva típica de producción de una instalación fotovoltaica bueno pues toda esta energía que está de color rojo es energía que en ese momento no estamos autoconsumiendo directamente autoconsumo directo que sería lo amarillo entonces nos tienen que decir que podemos hacer con estos kilovatios hora que en ese momento no podemos no podemos aprovechar se van a la red y si los podemos compensar o nos los compran entonces hay tres bueno pues es esto esto es lo que es autoconsumo oye pues intentar esta energía que nos sobra en las horas centras del día compensarla con las energías perdón con la energía que necesitamos pero que retiramos de la red porque en las horas centras porque no tenemos porque no tenemos sol ¿vale? las primeras por la mañana y por la tarde bien pues el primero el más más lógico es el feed in time por ejemplo en Guatemala se trabaja en Guatemala a día de hoy no hay una ley de autoconsumo una ley de medición neta o de net billing o alguna sino que tú llegas a un acuerdo directamente con la comercializadora con la empresa distribuidora entonces ellos te pagan por kilovatios eso se llama feed in tariff es decir yo genero energía esa energía la que puedo la autoconsumo y la que no la vendo la vendo me la pagan me la compran la facturo es decir hay una facturita donde yo estoy vendiendo kilovatios hora con la energía que no que no que me sobra durante las horas centradas del día feed in tariff por ejemplo feed in tariff esto es un ejemplo cutre facilito el precio de venta de la energía es de 0,09 esta es la energía fotovoltaica que me sobra pues me la pagan a 9 centavos de dólares kilovatios hora bueno pues esto es lo que yo factumo ya está feed in tariff es oye inyecto a red los kilovatios hora y me los compras netmetering o balance neto medición neta depende del país el netmetering es lo mejor que puede tener un consumidor de energía porque aquí se compensa kilovatio hora a kilovatio hora ¿qué quiere decir? kilovatio hora que me sobra por el día kilovatio hora que compenso con el que compro es el mejor sistema de compensación de excedentes de autoconsumo tanto para el consumidor porque es el más rentable como para quien vende instalaciones fotovoltaicas y tiene que hacer los estudios de de amortización porque lo bueno del netmetering es que el kilovatio hora que sobra vale lo mismo que el kilovatio hora que se importa y además normalmente cuando hay netmetering si al final del mes no he podido compensar toda la energía que he dado a la red es decir hay un excedente de energía a final de mes me lo pasan como crédito al mes siguiente si yo el mes siguiente consumo más energía de la que he proporcionado a la red es decir tengo un tengo un déficit en energía compensada como tengo un crédito del mes anterior me lo compensa total que a nivel de estudio lo único que a mí me interesa saber es el consumo anual ¿cuánto consume el cliente? bueno pues tanto tengo que producir al año punto no tiene más lo que pasa entre los meses me da igual se va compensando todo o sea es el mejor sistema el más rentable claro ¿quién no quiere este sistema? ni las comercializadoras ni las distribuidoras lo odian no lo quieren pero en aquellos países donde hay muchos problemas aquellos países que tienen muchos problemas con las redes pues Puerto Rico pues por ejemplo en islas grandes Puerto Rico Jamaica Cuba pero Cuba está todavía muy lejos de esto República bueno República Dominicana es un país de una isla pero República Dominicana Haití países que tienen muchos problemas con las redes de inestabilidad esto es un buen incentivo ¿por qué? porque al meter el hecho que la gente pueda estar compensando muy fácilmente que las instalaciones fotovoltaicas sean inclinamente rentables invierten en fotovoltaicas y estabilizan la red liberan un poco la presión de las comercializadoras y las distribuidoras bueno este es el mejor que hay desde mi punto de vista este es el ejemplo consumo de la red del cliente en 1325 kWh por ejemplo en el mes de enero ha producido la instalación fotovoltaica en ese mes de enero 1710,4 kWh ¿cuánto me ha sobrado? 385,40 perfecto la factura menos 61,66 dólares perfecto yo pago cero pero esos esos kWh que me han sobrado que son los 385,40 que me han sobrado oye me los pone el mes siguiente el mes siguiente pues el mes siguiente resulta que ha sido un mes donde he encendido todos los habéis acondicionado y he dado 5 fiestas en casa he consumido más de la cuenta como es el mes de febrero pues he producido un poquito menos bueno pues este mes resulta que he comprado he tenido que comprar 86,77 kWh perfecto me lo compensarían en parte con los 385 que tengo al final de lo que se trata perdón que se me va es que al final del año este neteo con la red sea prácticamente cero evidentemente llegar al cero es imposible o sea ni todos los años tiene el mismo sol ni todos los años consumimos exactamente lo mismo pero es muy facilito es el más justo o sea el más interesante para el consumidor y para los que tienen que hacer los estudios y luego está el netbilling bueno pues bueno pues a mal tiempo buena cara es decir menos da una piedra el netbilling es muy parecido a la medición neta la única diferencia que es bastante importante esa diferencia es que el kWh que nos sobra durante el día no vale lo mismo que el kWh que necesitamos por las tardes-noche normalmente vale menos entonces la compensación ya no es kWh sino que es sino que es a precio relativo del kWh de venta con el kWh de compra entonces ya los estudios se complican un poco más los estudios de amortización porque ya tenemos que ver realmente que excedentes diarios tenemos se complica un poco no voy a entrar aquí demasiado en detalle porque ya ustedes si están en Chile pues sabrán esto ya de esto ya sabrán un rato pero bueno en España tenemos también netbilling en España lo bueno que tenemos de cara a hacer los estudios es que nos podemos descargar directamente las curvas de consumo de los contadores de los clientes lo cual tenemos el histórico de consumos tenemos las curvas de consumo y a través de software pues podemos hacer ese casamiento de las curvas y saber cuánto nos está sobrando etcétera etcétera vale pero bueno esto es como el tercer sistema que tenemos para facturar los kWh en autoconsumo y ya por último el cuarto punto es el desarrollo de los mercados fotovoltaicos todo lo que habéis contado ahora que habrán dicho wow que chorreo madre mía cuánta cosa bueno todo eso es muy importante pero todo eso es precisamente para llegar a este punto desarrollo los mercados fotovoltaicos cuando invertimos qué negocios montamos porque ojo cuando hablamos de de desarrollar un negocio en un mercado fotovoltaico casi siempre pensamos en vender instalaciones fotovoltaicas pero es que hay muchos negocios que se pueden dar a través de la fotovoltaica puede ser quien los diseña puede ser quien los monta puede ser quien los asegura puede ser quien los legaliza puede ser quien los mantiene puede ser quien consigue los materiales puede ser quien hace la logística o sea hay un montón de negocios que pueden salir detrás de la fotovoltaica ahora bien no todos esos modelos de negocio son aptos en cualquier momento depende del estado de madurez en el que se encuentra el mercado fotovoltaico por ejemplo en chile nivel autoconsumo pues está muy bajito está todavía muy bajito hombre pues a mí no se me ocurriría montar un negocio de mantenimiento de instalaciones fotovoltaicas ¿por qué? porque no hay instalaciones fotovoltaicas que hacer mantenimiento es muy poquitas ahora de repente el mercado en chile explota entran un montón se crean un montón de empresas dentro de chile a vender instalaciones fotovoltaicas para vender instalaciones fotovoltaicas otras de latinoamérica los españoles que somos muy colonizadores enseguida vamos para allá volvemos el dinero vamos para chile vamos para allá pues a lo mejor el negocio no está en vender instalaciones fotovoltaicas está en vender material porque todas las empresas van a necesitar material o vender mano de obra esto depende de la etapa de madurez entonces hay cuatro etapas yo siempre distinto esto no lo van a encontrar en ningún sitio esto es cosecha propia de Luis Candela yo no lo he visto ninguno pero esto es fruto de haber bueno pues de haberme pateado el mundo con el tema de la fotovoltaica y funcionan siempre digo lo mismo funcionan y quien las entiende y se las cree le va mejor que la gente que no lo ve hay cuatro etapas evangelización la etapa caníbal que yo creo que con ese nombre ya muchos saben de qué va el tema muerte y destrucción y calidad la etapa de evangelización es una etapa donde el mercado o sea donde se pueden dar todos los factores para que se desarrolle el mercado pero la gente no tenga ni idea y entonces tú en lugar de estar desarrollando tu negocio resulta que te encuentras tratando de evangelizar al cliente para hacerle abrir los ojos hacerle entender qué es esto la fotovoltaica y entonces tú poder ver entonces en las etapas de evangelización por ejemplo ahora les diré un par de ejemplos pero la etapa de evangelización pues pensar que van a llegar y van a hacer dinero es complicado se están equivocando la etapa de evangelización es una etapa donde o llegas con la estrategia de hacerte de ser un referente cuando aquello cuando aquello se desarrolle bien o dices mira me espero a que esté más maduro el mercado pero entrar en una etapa de evangelización con una estrategia diferente es morir tú entras tú piensas que y vas a estar gastando dinero gastando dinero gastando dinero gastando dinero gastando dinero y cuando y cuando aquello se desarrolle van a entrar un montón de gente que te van a comer entonces hay que ver en la etapa de evangelización qué negocio es interesante yo creo que en fotovoltaica en la etapa de evangelización ningún negocio es interesante la estrategia tiene que ser la de entro ahora doy vueltas porque algo pico algo consigo pero con el fin de convertirme en un de convertirme un referente una vez que el mercado explota que todo se abre que empiezan a vender instalaciones fotovoltaicas y todo lo que ello conlleva qué ocurre que la mayoría de la gente que forma parte del sector fotovoltaico son ingenieros son técnicos mentes cuadriculadas mucho número iba a decir una palabrota pero como no estoy en casa si fuera mi casa diría una cosa pero como no estoy en casa diría voy a decirlo bien los ingenieros son muy cuadriculados quieren saber de números pero de ventas poco entonces qué ocurre no se sabe vender fotovoltaica no se sabe aportar valor eso es un defecto del sector fotovoltaica qué ocurre que entonces para vender empezamos a bajar precio empezamos a bajar precios empezamos a bajar precios todos peleamos con el mismo hueso nos canibalizamos y al final las instalaciones fotovoltaicas que se van vendiendo se van vendiendo con un margen ridículo como se venden con un margen ridículo las empresas que venden lo que quieren es oye salir de ahí pronto lo antes posible entonces eso contrae otras consecuencias que veremos ahora entonces la fase caníbal es una fase en donde toda la gente entra y se canibaliza y canibalizan los precios entonces ahí hay que ver qué negocio es interesante hacer muerte y destrucción pues una vez que pasamos la fase caníbal hay una fase de muerte y destrucción que es en la que estamos ahora mismo en España por ejemplo en España estamos en una fase de muerte y destrucción grandes empresas empiezan a caer empiezan no empiezan las grandes empresas no caen las grandes empresas lo que hacen es despedir a mucha gente pero las pequeñas empresas caen ¿por qué? porque han entrado en esa han entrado en el juego de los caníbales han tirado por el suelo los precios y ahora no pueden continuar y entonces cuando el mercado se estabiliza entramos en una fase de calidad ya han pasado años ya los clientes saben quiénes son los actores principales del sector ya los clientes no se conforman o sea ya no piden precio ya sino precio bajo sino bueno se entienden que pagando un poquito más pueden tener mejores instalaciones fotovoltaicas y entonces empiezan a exigir calidad no solamente no solamente las empresas no solamente los clientes sino también empresas aseguradoras gobiernos etcétera ya empiezan a exigir calidad entonces en función de qué etapas se encuentre nuestro mercado objetivo tenemos que hacer una estrategia de otra por ejemplo imagínense que ustedes quieren ser no sé ustedes se quieren dedicar a la mano de obra oye pues mira va a empezar la fotovoltaica voy a montar un negocio de mano de obra para instalaciones fotovoltaicas pues si el mercado está en evangelización es que no te vas a comer nada no te vas a comer nada cuando yo montaría un negocio de mano de obra en el momento en el que el mercado explota en el momento en el que el mercado explota ahí sí ¿por qué? porque va a estar todo el mundo como loco vendiendo instalaciones fotovoltaicas y necesitan gente que las monte ahora mismo por ejemplo que yo esto lo tengo muy claro lo llevo a rajatabla y me va o sea me ha ido muy bien a nivel estratégico ahora en España que estamos 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 entrando en una fase de muerte y destrucción yo estoy montando líneas de negocio relacionadas con la calidad de instalaciones fotovoltaicas ¿por qué? porque es lo siguiente que viene pero estoy dentro de mi mercado o sea dentro del mercado fotovoltaico mi mercado objetivo está en la fase de evangelización ¿por qué? porque no tienen todavía concebido lo que es una auditoría técnica fotovoltaica o lo bien que les puede venir no lo saben no lo conocen entonces yo me estoy preparando para una fase de calidad del sector en general pero me estoy dirigiendo a un mercado que está en evangelización en este en este punto ¿qué estoy haciendo yo? pues oye tratando de convertirme en un referente en el tema de la en el tema de la de las auditorías técnicas fotovoltaicas veremos a ver qué resultado me funcionó muy bien con el tema de la formación por ejemplo que es otro negocio que tengo la formación que es en Pivisola Reference llegué a España porque yo no estaba en España llegué a España cuando la fotovoltaica empezaba iba a haber una explosión y yo dije oye pues en la explosión no me voy a poner a vender instalaciones fotovoltaicas me voy a dedicar a vender formación formación buena ojo todo lo que yo había aprendido pues volcarlo a una formación y ahí estamos hoy estamos aquí hablando con ustedes gracias a la formación bien pues estas cuatro etapas que aunque parece una chorrada que parece una tontería que parece una una idea feliz ojito estudienlo o sea si están en un país estudien en qué etapa están de evangelización los cuatro factores de los que les hablaba al principio también estudienlo pero sobre todo para que vean que esto es real analicen estudien mercados más mercados fotovoltaicos más maduros que los suyos y se darán cuenta como los cuatro factores como cuando se dieron la simultaneidad de los cuatro factores es cuando el mercado explotó y luego van a ver dentro de lo que es el desarrollo o la maduración de ese de ese mercado como pasa por esas fases de evangelización caníbal muerte destrucción y calidad ¿qué desafíos se enfrenta el sector fotovoltaico en cualquier mercado? ¿una buena formación? una buena formación es imprescindible estamos viendo como muchísima gente que está trabajando en fotovoltaica no tiene formación fotovoltaica per se más que la que su empresa le ha dado pero es que la que su empresa le ha dado es le da una visión muy pequeñita porque es lo que esa empresa sabe o ha conocido entonces la gente no se forma en fotovoltaica porque entran directamente a las empresas con algún cursito que se hace y claro no tienen conocimiento por eso al principio les decía la mayoría de las instalaciones fotovoltaicas que se en autoconsumo que se hacen están diseñadas por ingenieros o por técnicos que no entienden una curva IV y eso es un problema profesionalización muy importante tanto a nivel de ingeniería como a nivel de montajes como a nivel de ventas es decir que sí que yo tengo un buen vendedor que conoce que sabe las técnicas de venta y tal y cual pero ese vendedor tiene que profesionalizarse dentro del sector de la fotovoltaica porque si no estará diciendo y prometiendo cosas que no se pueden cumplir que eso es muy dado en los comerciales vender un semáforo o sea un buen comercial te vende un semáforo en la luna y encima te pregunta el color de qué color lo quieres y te lo vende claro no puedes vender cosas imposibles profesionalización los técnicos de montaje lo mismo puede ser que un técnico de montaje tenga muchísima experiencia montando ventanas montando coches haciendo circuitos eléctricos pero las instalaciones fotovoltaicas son diferentes cuántos técnicos de montaje vemos que pisan los paneles sin que se despeinen porque no saben que no se pueden pisar los paneles que los paneles se rompen es más te dicen que no se rompen porque se ponen a saltar encima del panel ven que el cristal no se rompe el panel no se rompe no lo que está rompiendo son las celdas pero eso es fruto del desconocimiento control en la aceptación muy importante una instalación fotovoltaica que se completa antes de ser recibida por el cliente debería ser analizada por un tercero si no tenemos ese control es como un control de calidad o sea tú haces alguien o sea tú compras una instalación fotovoltaica se la compras a alguien la hace alguien tiene que haber un tercero que diga ok esa instalación está para aceptarse si no si no existe esa gente de ese control de calidad o ese control de aceptación tendremos instalaciones fotovoltaicas que lejos de durar 20 o 25 años duran 3 años y luego los trámites en la legalización o sea la burocracia hay que quitar la burocracia hay que facilitar que las empresas puedan legalizar las instalaciones fotovoltaicas yo pensaba yo pensaba que en España teníamos problemas cuando vi el otro día que se tarda entre 3 y 6 meses en legalizar una instalación de autoconsumo en Chile digo bueno pues oye no es que uno se tenga que alegrar de que no tarde 3 o 6 meses pero bueno es preocupante lo que una instalación de autoconsumo necesitemos 3 meses para o 3 o 6 meses para legalizar y nada y hasta aquí un poquito lo que les quería contar de las etapas de desarrollo Epivisola Reference en su momento estábamos cambiando la manera de entender aprender y afrontar la fotovoltaica porque lo que queremos es enseñar a vivir de la fotovoltaica pero a día de hoy puedo decir con total seguridad que hemos cambiado la manera y lo sé porque nos están copiando y aquí lo dejo de acuerdo ah por cierto spoiler bueno tengo un máster en fotovoltaica el máster full 360 se meten en Epivisola Reference punto com y ya está perdona Marcela que esto se me ha quedado aquí de acuerdo y nada bueno dejo de compartir y si tienen preguntas bueno o lo que ustedes digan lo que ustedes quieran tenemos muchas preguntas muchas gracias por la presentación Luis por ejemplo ¿qué recomendaciones puedes aportar a las empresas chilenas del sector fotovoltaico para mejorar la competitividad y hacer una diferenciación? vale la diferenciación es algo clave en fotovoltaica tú tienes que llamar la atención si no ya ¿por qué? porque la fotovoltaica es un sector donde hay muchísima gente haciendo exactamente lo mismo y los clientes no sé si la palabra se entiende se aturullan es decir de repente tengo un cliente o sea soy un cliente soy un consumidor y de repente me llevan siete empresas que me quieren vender fotovoltaica que me cuentan lo mismo que todas 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 las empresas fotovoltaicas son tienen el honor son honradas son serias venden calidad ninguna te va a decir que son piratas y que venden chapuzas o sea ninguna te lo va a decir ¿de acuerdo? tú tienes que marcar una diferenciación esa diferenciación puede ser y cada uno tiene que analizarse ¿de acuerdo? pero esa diferenciación puede ser desde el mensaje que se da el mensaje que se transmite sobre todo es comercial el problema es que la gente no sabe vender o sea es el problema que tenemos los ingenieros que no nos enseñan a vender nos enseñan a hacer fórmulas pero no nos enseñan a vender entonces esa diferenciación puede ser desde el mensaje que se da oye hay aquí un tipo muy bueno en España que estuvo 45 minutos dando una charla sobre su empresa sin decir la palabra panel sin decir la palabra inversor y te prometo que la mayoría de la gente que estaba ahí le habría comprado una instalación fotovoltaica sí la diferencia no es el mensaje puede ser una diferenciación física física propia de la empresa oye mira yo siempre pongo el mismo ejemplo vete a una reunión vestido de amarillo canario y verás tú como el que está allí no se olvida de ti y a lo mejor parece una tontería no digo que te vistes de amarillo canario que vayas allí con una cresta o algo pero tienes que buscar una diferenciación y sobre todo la diferenciación tiene que estar en lo que vendes en lo que vendes tú no puedes vender o sea tú cuando vas a vender una instalación si estamos hablando de instalaciones fotovoltaicas y tú entras a un cliente y le empiezas a hablar de los paneles que lleva tu instalación fotovoltaica tú de ahí estás eliminando de un plumazo el valor adicional que tú puedes agregar a esa solución porque si tú vendes paneles marca X y dices no es que te pongo marca X el cliente le puede decir al otro a tu competidor oye es que me ponen los paneles X ah pues yo te los pongo y encima más barato entonces no hay una diferenciación la diferenciación está en el mensaje tú que vendes no yo vendo riesgo riesgo cero no yo vendo si nos vamos a la residencia vendo exclusividad o vendo precio no mis instalaciones fotovoltaicas son las más baratas ahora no esperes grandes cosas es decir tiene que buscar la diferenciación es que hagas lo que hagas si vendes instalaciones fotovoltaicas si vendes mano de obra si vendes formación si vendes seguro si vendes ingeniería la diferenciación tiene que ser clara que la gente te vea se me viene a la cabeza algo que nosotros hemos estado viendo en nuestra mesa seguridad porque en Chile no sé si si se replica creo que sí también en Europa hemos tenido hartos problemas de robos en proyectos ya sea de autoconsumo PMGD incluso en gran escala y dentro de todas las soluciones había algo muy simple que era una tuerquita que vendía uno de nuestros socios que demoraba entre 3 y 4 horas más poder desmantelar digamos los módulos finalmente este tipo de cosas que una empresa empiece a dar ese valor agregado de dar un poco más de seguridad al proyecto finalmente puede hacer la diferencia al momento de tomar las decisiones me parece súper bueno tu punto y quiero presentarte a Darío Morales Darío Morales es nuestro director ejecutivo él bueno es quien dirige a CESOL y quiero que que te haga algunas preguntas algunos comentarios que me dijo que quería darles al final de la charla gracias Marcela hoy muy interesante lo que nos has contado hoy día así que además aprovecho de agradecerte porque es un día un día especial previo a las fiestas de fin de año viernes en la tarde y entonces tal cual como tú mismo lo dijiste hemos podido citar un cierto un cierto interés bastante bastante relevante por esta presentación precisamente por lo que tú nos has contado así que quiero partir agradeciéndote quería conocer tu opinión sobre lo siguiente hoy día en Chile como tal cual lo comenzó a describir Marcela al principio de este webinar el desarrollo fotovoltaico de gran escala ha sido significativo por razones obvias ¿cierto? cuando los países quieren comenzar a adoptar nuevas tecnologías hay que echar mano de los mejores recursos y lo más eficiente y naturalmente el desierto Atacama en el norte es sin duda lo que ofrecía las mejores posibilidades para la incorporación de la tecnología y por otro lado las instalaciones fotovoltaicas han tenido un desarrollo a nuestro juicio bastante bajo no es el desarrollo que nosotros consideramos que debemos tener 200 megawatts sobre una potencia instalada de total de sistema de 33 gigawatts 25 gigawatts nos parece que estamos muy muy por debajo de lo que realmente deberíamos tener parte de estas cosas es que el la política o el desarrollo del marco regulatorio de la generación distribuida siempre ha visto a la generación distribuida como una excepción las fichas se ponen en el mercado mayorista en el mercado grande ahí están los grandes volúmenes de energía los grandes volúmenes de dinero y el mercado de la generación distribuida se han desarrollado regulaciones como para permitir que se desarrolle pero que ojalá no moleste mucho ojalá que no interfiera mucho el mercado de la generación distribuida con el mercado de la generación de gran escala en tu experiencia cómo estas situaciones se han podido repetir o si tú lo has visto que se repiten en general en otros en otros países y en aquellos países donde la generación distribuida ha tenido un desarrollo importante qué cosas se han hecho para tratar de darle un poco la vuelta a esta situación para que dejemos de ver la generación distribuida como algo accesorio que ojalá no moleste mucho que es bonito que no moleste mucho pero que haya permitido un desarrollo adecuado de este segmento bueno pues aquí el ejemplo claro es lo que pasó aquí en España aquí en España vamos a decir que somos el país más soleado de Europa sobre todo la mitad sur de España yo vivo en un sitio yo soy de Alicante que es en el sureste donde llueve al año 20 días llueve al año 25 días hasta tal punto de que nos es tan extraña la lluvia que cuando llueve no salimos de casa y está lloviendo nos quedamos en casa o sea es el país del sol siempre se ha dicho que somos el país del sol no había voluntad política es decir como usted dice Darío aquí en España el tema autoconsumo lo llamaban o sea no sé no es que sí que estaba permitido el autoconsumo pero eran todo impedimentos tenías que pagar no sé cuántos impuestos tarifas no sé qué contador complicadísimo entonces a eso a esa complicación a esa traba a esa traba en España le empezaron a llamar el impuesto al sol es que le están poniendo un impuesto al sol claro el gobierno se defendía diciendo no no si usted puede puede un sistema de autoconsumo pero claro los números no salen entonces lo único que puede haber Darío es que haya voluntad o sea si realmente son los cuatro factores que decía si realmente por parte de la sociedad se quiere si a nivel económico sale o sea tiene sentido porque kilovatio hora es de un precio el retorno a la inversión suele ser bastante interesante etcétera la tecnología la tecnología está el cuarto factor el que a lo mejor está donde está el escollo allí en el nivel de autoconsumo es el tema político nada más usted lo ha dicho Darío está pero que no moleste bueno pues ese que no moleste es lo que hay que cambiar y mientras no cambie mientras no cambie es decir mientras desde el estado desde el país no haya una clara decisión de oye vamos a desarrollar esto estratégico porque a nivel país a nivel estratégico nos interesa pues no a lo mejor no ponen los suficientes incentivos no animan lo necesario no lo publicitan etcétera las trabas pues ya entre 3 y 6 meses claro es que 3 y 6 meses de ahí ya es incentiva o sea alguien que quiera ponerse una administración fotovoltaica 3 o 6 meses peleando con la administración entonces aquí en España lo hemos tenido en otros países sin embargo ha sido todo lo contrario el otro país que yo conozco especialmente bien de República Dominicana fue todo lo contrario es decir a nivel político oye todo lo que quieran el problema era la sociedad de acuerdo claro esto se ha desarrollado y entonces entran en juego por las grandes comercializadoras y tal cual entonces si ahí el negocio está además bueno el tema autoconsumo tiene mucho potencial pero ya digo que es que tiene que ser un tema política perfecto muchísimas muchísimas gracias Luis por tu respuesta y por tus comentarios en virtud de la hora y también para no abusar de nuestro de nuestro invitado no sé si habrá una última pregunta de alguno de los participantes si no entonces si Felipe hola hola Luis bueno quisiera consultarte para terminar ya con esta interesante webinar cuál es tu perspectiva respecto a la energía solar y a los mercados fotovoltaicos para este próximo año 2024 muchas gracias bueno es una pregunta difícil porque depende de cada país depende de la situación en cada país sí que es verdad que a nivel global o por lo menos en occidente la energía solar fotovoltaica ya es una realidad o sea raro es el país que en occidente o países más occidentalizados no tengan dentro del panorama nacional el tema de la fotovoltaica es raro pero luego cada país va a su velocidad por ejemplo aquí en España que es un mercado en el mismo en el que estoy operando yo que es muy en el que estoy aquí pues yo auguro un 2024 complicado pero complicado porque estamos en una situación económica Europa está en una situación económica difícil España está en una situación económica más difícil todavía que Europa tenemos un un gobierno un tanto inestable que pues que no es claro y eso genera mucha incertidumbre incertidumbre en el en el ámbito empresarial tenemos inflación eso hace que la gente en sus casas pues ah mira ahora les doy un dato muy importante si ustedes van a invertir en Chile bueno pero la gente en sus casas claro si tienen dinero el dinero oye se lo guardan porque no saben qué va a pasar entonces no invierten importante cuando y esto es esto es importante les voy a decir dos cositas muy importantes que les van a valer el mejor termómetro que existe en fotovoltaica para saber cómo está o sea cómo se está desarrollando un mercado sobre todo autoconsumo es preguntarle al distribuidor local de material fotovoltaico si el material si el distribuidor de material fotovoltaico está contento es que el mercado se está desarrollando está creciendo si el distribuidor de material fotovoltaico empieza pues hemos bajado en ventas ojito ojito porque el mercado va para abajo antes de que tú lo notes y luego los primeros que se resienten ante ante una situación económica complicada son los los residenciales los hogares es decir las empresas que se dedican en fotovoltaica al mercado residencial son las primeras que caen cuando hay un problema económico porque la gente los propietarios hacen se guardan el dinero cortan sus inversiones y la gente que les está que se dediquen a venderles a ellos las instalaciones fotovoltaicas caen entonces aquí en España pues veo un año 2024 un poco pues complicado todavía de adaptación del mercado porque es que hemos estado en una burbuja y ha explotado en Latinoamérica yo creo que va a crecer lo que pasa es que crecerá muy poquito a poco dependiendo de cómo esté a nivel a nivel político yo creo que Chile es un país yo siempre he escuchado Chile lamentablemente no he podido estar todavía y mira que me gusta mucho pero yo siempre he escuchado en todo lo que me ha habido en Latam que Chile es el país que siempre va a explotar o sea y cuando digo explotar es como que su mercado va a ser que va a explotar siempre lo llevo escuchando desde hace 15 años no Chile va a explotar Chile va a explotar Chile va a explotar y siempre está ahí no nunca 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 despega está ahí pero nunca despega ¿por qué? no lo sé yo creo que la gente la gente nos dedicamos en fotovoltaica tenemos muchas ganas de Chile porque Chile es un país muy soleado y sobre todo es el país de Latinoamérica donde se han visto monstruosidades a nivel de generación a nivel de YouTube de Skate pero el autoconsumo como que como que siempre está ahí como va a despegar va a despegar pero como un motor que nunca llega a encender así es muchísimas gracias Luis por esa reflexión efectivamente parte de lo que nosotros estamos buscando desde Asesole poner esa pequeña chispa que haga explotar de verdad el mercado y que nos dejemos de 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 ser la eterna promesa y que realmente el mercado del autoconsumo puede desarrollarse como corresponde gracias Luis por tu por tu participación realmente te agradecemos que hayas podido compartir con nosotros esta tarde por supuesto también a todos nuestros socios que se han mantenido conectados les deseo a todos que tengan unas felices fiestas de fin de año y que empecemos entonces ya a partir de de este año 2024 a seguir trabajando para para el desarrollo de la energía solar muchas gracias Luis nuevamente y gracias a todos por su participación muchas gracias a ustedes y felices fiestas muchas gracias que estén muy bien Luis Carlos a todos felices fiestas muchas gracias